Mi reina preciosa, hola, ¿cómo está? Oye, una, a ver, una noche muy especial. Primero, nominada a Mejor Nuevo Artista para los Grammys. ¿Sí? Grammy americano. Esto fue con los gringos, dijo Fonsi. Con los gringos y también acá dos veces nominada. No creo que voy a ganar nada, pero voy a pasarlo riquísimo. Estoy presentando, bailando, cantando, after party y todo. Oye, que de nuevo artista, pues no, no hay nada, ¿no? Luego es chistoso esto y tú tengo años en esto. Es que para América no, es todo muy nuevo, ¿eh? Es que para América soy nueva todavía. América todavía no conoce el baile de Anita, pero lo van a conocer. Ah, ya están conociendo, querida, cariño. Exacto. Oye, chula, envolver fue una locura. Sí. Pusiste a gente que no sabía que era tuerquear o hacer lagartijas, esforzarse por hacerlo. Amor, mira, en verdad que esto duele los brazos, estoy con los brazos fuertes como si fuera un luchador. Según no, que esta canción me llevó al primer lugar global, después el Guinness Book. Es tanta cosa que pasó con esta canción que fue una loquera. Estoy feliz. Puedes sentar un pedacito así. Y no te voy a envolver, sé que lo hacen muy, tú vas a volver. Un perreíto en la pared. ¡Ah, mira la cantante! Hombre, ¿tú crees? Oye, mi reina, vas además hoy a ser la conductora del evento. ¿Qué nos tienes preparados? ¿Qué sorpresas? ¿Ya viste los ensayos? Amor, ya vi todo, ya tengo mi favorito. Bueno, estoy súper ansiosa porque yo empiezo la noche hablando con mi luz. Voy abriendo el espectáculo. A ver, hay que ensayar aquí. ¿Cómo vas a abrir? Espectacular, Latin Gremis. ¡Qué lindo! ¡Qué noche! ¡Qué felicidad! Me encanta que traigas a Brasil a todo el mundo. Lo haces increíble. Gracias, amor. Estamos listas para disfrutar esta noche. Estoy lista. Voy a cantar también. Y estoy más lista para el after. ¿Qué sabe que no vengo acá por nada más que la fiesta después? ¿Qué vamos a hacer? Es para esto que vengo. Voy a mezclar todo. Después me ve ahí. Vamos a perderlo todo. Muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Ya voy. No se pierdan la ceremonia porque ella es una de las hosts esta noche. Exacto. Mirándome toda la noche. Eso. Bye.